¿Cómo estudié licenciatura en gestión ambiental en la UEP? La hice a distancia, la carrera. Tuve la oportunidad de rendir mis últimas materias en el campus de la universidad. Fue una experiencia muy linda. Cursado de la carrera con la modalidad a distancia, no tuve ningún inconveniente porque básicamente lo hice de manera muy concienzuda. Tuve mucho apoyo por parte de los profesores. Generalmente siempre cuando tenía consultas tuve la suerte que siempre fueron resueltas y atendidas en tiempo y forma. Esta es una excelente posibilidad de conocer a las personas, no solamente a los compañeros de cátedra, sino a las personas.